Hola, ¿cómo estás? En la semana que va del 18 al 24 de febrero, seguimos teniendo la conjunción Venus, Marte y Plutón, y todos en acuario, pero además está Mercurio. Tenemos tanto aire que parece huracán. Para empezar, los tres planetas juntitos básicamente están buscando nuevas relaciones, y cuando digo relaciones es de todo tipo. Podemos hablar de relaciones de poder, interpersonales o familiares. Todas ellas tienen la característica de ser genuinas y además que serán muy poderosas. Otra característica de estas relaciones es que serán no convencionales, porque éstas se van a encontrar con nuevas maneras de vincularse y expresarse. Por ejemplo, las personas que anteriormente parecían no tener voz ni voto, ahora es cuando se están organizando con otros para subir al poder. Y con tantos planetas en signos transpersonales, es claro que el mensaje de que hay que abandonar los proyectos personalistas en favor de los sociales. Es decir, los proyectos que se favorecen son los que están formados por grupos de personas. El mes de febrero y marzo son meses donde las soluciones aparecen a cambio de erradicar el protagonismo. Y un ejemplo de esto podría ser el publicar una buena acción, o hacer alarde de cuánto dona una empresa en favor de los niños necesitados. Por otro lado, esta semana es posible que comiences a reflexionar de manera seria en los proyectos que empezaste hace un año, cuando Saturno entró a Pisces. Seguramente habrá tareas que comenzaste en marzo del 23, que al día de hoy te parecen infinitas, o que incluso son una especie de penitencia, pero tarde que temprano tendrán su recompensa. Por otro lado, el sol entró en Pisces el lunes 19, y parte del significado que pudiera tener es limpiar el pasado, que es resignificar experiencias que te siguen rebotando, pero que ya no tendrían por qué atrasarte del camino. Ahora pasemos a la porción del sojar de esta semana, se llama Ordenarás, y este es el resumen. Dios dice a Moisés que reciba de los hijos de Israel aceite de oliva puro para la llama eterna del candelabro de nueve brazos, que Aarón deberá encender todos los días, desde la tarde hasta la mañana. También son descritas las ropas sacerdotales que deberán estos vestir mientras realizan su servicio en el santuario. Además, hacen una descripción de cómo debería hacer el entrenamiento de los sacerdotes, y una descripción de cómo construir el altar de oro para quemar el incienso. Primero les comento que esta y las siguientes porciones hablan de detalles como estos, y son repetitivas, pero acuérdense que siempre hay un secreto detrás del símbolo. Y sería bueno comentar, por ejemplo, cómo es que si están vagando por el desierto, cómo le hacen para confeccionar ropas tan lujosas, o de dónde sacan artículos tan espectaculares, que ya de por sí son difíciles de conseguir en una ciudad. Bueno, cómo le hacen para conseguirlas en medio del desierto. Y bueno, lo que pasa es que si descifras el texto, te darás cuenta que estos objetos hacen referencia a las cosas que existen, pero que no se ven, como por ejemplo las emociones. Ahora prosigamos al resumen de ideas. 1. Se hace alusión a las ropas porque estas son una especie de disfraz, incluso hay dichos tan burdos como, como te ven, te tratan. La ropa tiene el poder de esconder lo que una persona es, de hecho, nadie es como se presenta, y las ropas en muchas ocasiones coadyuvan a este tipo de engaños. La idea es que te dejes de adornos y te concentres en quién realmente eres. 2. Las dificultades son la cara oculta de Dios. Cuando todo va de maravilla, vemos la cara visible de Dios, pero cuando tienes conflictos, estás observando la cara oculta de Dios. Un problema es luz no revelada, y la luz no revelada tiene más poder, porque revelar lo oculto requiere de una gran fuerza, y solo se le presenta a quien es capaz de revelarla. 3. La duda. El hombre tiene dos enemigos, uno es el miedo y el otro es la duda. ¿Y qué es la duda? La duda es pensar que no vas a poder con un problema, y eso pasa porque lo ves como un problema, y no como una oportunidad de quitarte un bloqueo. Es lograr ver la cara invisible de Dios. 4. Salir de ti mismo. Un problema se resuelve más fácil cuando lo ves desde afuera. Toma distancia y ve desde afuera, que esto te dará otra perspectiva, y por lo tanto verás tus soluciones. El hacer a un lado el protagonismo. El quitarte de en medio, resuelve conflictos por sí mismo. Es decir, si piensas mucho en ti, y en cómo te puede afectar X o Y situación, sin pensar en los demás, eso te hunde. Repartir culpas nunca es buena idea. Si te interesan estos temas, te invito a participar a un evento que organizaré en Malinalco el 9 de marzo, donde haremos una caminata, meditaciones y una relajante sesión de cuencos tibetanos. Además, habrá una comida riquísima. Darte un espacio de descanso y relajación como este, te fija la idea de que mereces, y el merecimiento atrae bendiciones entre ellas, la paz interior, y por consiguiente la abundancia. Aparta tu lugar ya al email que viene debajo de este audio. Y para cerrar, cuando toca esta porción del sojar, es porque están a punto de presentarse soluciones que buscabas, y que aparezcan, depende de que salgas de ti. Salirte de ti podría hacer que borres tu nombre de una buena acción, y seas un benefactor anónimo. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.